¡Hola amigos y bienvenidos a otro Tuto Martes! Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar una niña pequeñita con un gran tigre. Primero dibujé un círculo para la cabeza y una línea para el rostro. Luego hacemos el cuello y un óvalo más o menos para la caja torácica. Luego la cadera y las piernas. El brazo estirado hacia el frente y la mano hacia arriba. Y ahora dibujemos el tigre. Comenzamos con la forma de la cara que es bastante cuadrada y luego el cuerpo. Va a estar como agachado y va a tener unas patas muy musculosas. Su expresión no va a ser de felicidad. Porque la niñita lo está frenando. Lo está dominando de hecho. Borro esta pata delantera porque creo que debió haber estado más hacia adelante. Aquí. Mucho mejor. El codo va a estar hacia atrás y se dobla así. El lomó plato que se marca aquí arriba porque lo está empujando la pata. Y vamos a darle un poco más de detalle a la niña. El rostro, el cabello y su ropa. Muy bien. Y ahora la tinta. Vamos a usar esta tinta china negra y una plumilla. Sumergimos la punta en la tinta y entonces podemos dibujar con ella. Lo primero que voy a hacer es simplemente repasar la línea que ya tenemos dibujada. Aunque no me tengo que atener a esa línea exactamente porque mientras dibujo con la tinta le puedo agregar algunas cosas o mejorar las formas. Con cuidado hacemos sus dedos, su blusa con algunos pliegues y el resto de la ropa y sus piernas. Muy bien. Ahora el tigre, al cual le podemos agregar algo de pelo de una vez. Sobre todo en la parte de abajo que lo tiene más largo. Me gusta dibujar con plumillas porque son muy precisas y dejan un trazo claro, limpio y poderoso. Quizá no sea lo más práctico porque tienes que estar remojando la puntilla seguido y porque tienes que llevar tu tinta si vas a otra parte. Pero el resultado que produce definitivamente puede ser muy bueno. Y ahora sombreamos con un tramado y un tramado cruzado que es lo típico para el dibujo con tinta. Y a esto le podemos agregar un poco de trabajo con el pincel, que por supuesto deja un trazo mucho más grueso y más acentuado. Con esto voy a hacer las líneas negras del tigre. Pero no las voy a rellenar totalmente, siempre, sino que por ejemplo las que están arriba, sobre el lomo, les voy a dejar un poco de blanco porque como reciben más luz deben de ser más claras. Aquí arriba por ejemplo, no deben de ser totalmente negras. Asegúrate cuando dibujes estas rayas que sigas las formas de las partes. Puedes aprovechar las rayas para describir los volúmenes. Ahora vamos a darle un tono a todas las áreas que están en sombra. Logramos esto a base de hacer un tramado con la plumilla. Muy bien. Lo estoy haciendo con líneas paralelas y podemos cruzarlas en un tramado cruzado para oscurecer aún más. También toda esta zona de abajo debe de ser más oscura, así como la pata que vemos detrás de la otra. Muy bien. ¡Excelente! Me gusta como está quedando. Ahora solo es cosa de afinar algunos detalles, su sombra, la cual tengo que enderezar un poco. ¡Y listo! Si te gustó, por favor dale like, suscríbete a Arte Divierte si no lo has hecho aún y dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Y yo te veré el próximo martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!